Música 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 No digo más allá era que estaba la única que el pueblo podía estar tranquilo era ahí. Cogiendo subsidios es un crimen un crimen eso porque la gente no estaba pose Blizzard Y ahora nos vamos a poner más pronto porque hay una sombra para presentar eso. Demasiado horrible, ¿verdad? Porque el que daña el ambiente está acabando. Eso está mal hecho, mal hecho. Los punos vienen al centro de los antiguos, porque hay dos. Y cuesta que algo te hace, nos lleve el diablo a uno. No es mal eso, que te vas a soparlo. Esto es la sombra de libertad. Este que viene a trabajar, se suma por ahí caminando a los seis días. Eso está mal por ahí, no puede ser eso. No, pues eso está mal. Eso está mal, tú te dime. Algunos están muriendo de un calor. Algunos no se pueden reclamar y ver, los están coitando, ¿sabes? Al día mando a tu gente a que los coitar. No vamos a ver ahí, era que estaba la única que el pueblo podía estar tranquilo. Era ahí cogiendo los ciudadanos, es un crimen. Un crimen eso. Porque la gente nos estábamos secando. Y ahora nos vamos a poner más pronto porque hay una sombra para presentar eso. Demasiado horrible, ¿verdad? Porque el que daña el ambiente está acabando. Eso está mal hecho. A ver, más lejos. Otro es que uno viene al centro de Juan Chil, es que hay dos, y con este calor que hace, se nos lleva el diablo a uno. No es malo eso, te vas a desocarlo, como yo te voy a llevar la sombra de libertad. Tienes que viene a trabajar, se suma por ahí caminando a los seis días. Eso está mal por ahí, ¿no? No, pues eso está malo. Algunos se están muriendo de un calor y Al mundo no se puede reclamar Y ver, y los está coitando, ¿sabes? Al día mando a turning a los coitar. No, 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 no. Porque la gente nos estábamos secando y ahora nos vamos a poner más pronto porque hay una sombra para poder sentarse. Demasiado horrible, ¿verdad? Porque el que daña el ambiente está acabando. Eso está mal hecho, mal hecho. Los pongo bien en el centro de los antiguos, porque hay dos más. Y por esta calor que hace, nos lleve el diablo a uno. No es mal eso, que te vas a soparlo, que se va a sobrar libertad, que viene a trabajar por ahí caminando a los seis días, eso está mal por ahí, no puede ser eso. No, pero eso está mal, eso está mal, tú te dime. Algunos están muriendo de un calor. Algunos no se pueden recargar y ver, lo está coitando, ¿sabes? Al día mando a tu gente a que lo coitar.